de la noche, dos minutos y es un mandatario durante la firma del acuerdo de paz firmado entre el gobierno y las Farc en dos mil dieciséis y el gobierno del presidente Gustavo Petro puntualmente y directamente con el mandatario ha habido una serie de intercambios de argumentos de interpretaciones sobre lo que permite el acuerdo de paz. Esto es tema de la semana pasada pero hoy lo revivimos en las últimas horas puntualmente porque el exmandatario vio la necesidad de enviar una carta, una misiva directamente Antonio Guterres secretario general de las Naciones Unidas para decirle que el actual gobierno está haciendo una interpretación errónea de lo firmado en La Habana para puntualmente la tesis del ex canciller Álvaro Leiva convocar una asamblea nacional constituyente a través de lo firmado entre la guerrilla de las Farc extinta con este acuerdo y el gobierno o el estado colombiano. Dice el gobierno del presidente Gustavo Petro que hacer este tipo de claridades y referencias al acuerdo ya no le corresponde a Santos como exmandatario. Ese es el tema de hoy, les damos la bienvenida, estamos en vivo a través de Facebook, de X, de TikTok y por supuesto de nuestro canal de YouTube donde estaremos leyendo sus comentarios. Saludo a esta hora al panel de hoy, hablamos con Gabriel Cifuentes, analista político de aquí de la casa. Gabriel, buenas noches. Buenas noches para usted y para toda la audiencia de Caracol ahora. Gracias por acompañarnos y estamos también con Pedro Viveros, también de aquí de la casa. Pedro, bienvenido. Hola, María Camila, un saludo a Gabriel y a todos que nos ven por el canal ahora de Caracol. Y les parece, los invito a que veamos una parte de lo que fue la entrevista del expresidente Juan Manuel Santos con el flaco Maldonado, que lo cubrió durante muchos años, hoy aquí en Caracol ahora, hablando puntualmente de lo que él considera sería el ridículo que haría el presidente Gustavo Petro si va directamente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a decir que el Estado colombiano está incumpliendo con la implementación del acuerdo de paz. Escuchemos. ¿El presidente Petro puede usar su proceso de paz para convocar una asamblea nacional constituyente? La respuesta clara y contundente es no, no puede y no debe y está desconfundiendo a la opinión nacional y a la opinión internacional. Por eso envié esa carta al secretario general y al Consejo de Seguridad recapitulando todo lo que se hizo aquí en Colombia con las diferentes cortes, especialmente la corte constitucional y lo que se hizo en el Consejo de Seguridad para garantizar que la constitución de Colombia se respeta en todos sus aspectos en la implementación del proceso. Lo que el presidente Petro ahora está sugiriendo es que hay un capítulo, un párrafo en el acuerdo de paz que lo obliga a convocar una constituyente. Eso no tiene ni pies ni cabeza ni es cierto porque lo de la constituyente se discutió en la negociación. O sea, quedó descartado desde un ministro. Se discutió y se rechazó y lo que aparece en el acuerdo es que se haría un gran acuerdo nacional como cualquier gobierno debe hacerla. Yo lo hice muchas veces para pasar reformas, inclusive reformas constitucionales, pero eso de ninguna manera puede interpretarse como un mandato para convocar una constituyente porque está totalmente fuera de los linderos de la constitución. El expresidente Juan Manuel Santos aquí en Noticias Caracol ahora. Bueno, Pedro y Gabriel, ya habíamos hablado sobre la viabilidad, los conceptos jurídicos alrededor del acuerdo de paz y la posibilidad de convocar la asamblea constituyente, pero como ven que esto ya sea literalmente una pelea cazada del expresidente Santos que ahora envió la carta y que también hoy se dedicó a hacer ronda de medios y contestarle puntualmente incluso esas apreciaciones calificativos que ha hecho el ex canciller Álvaro Leiva. ¿Cómo ven eso, Gabriel? Inicio con usted. Pues María Camila, yo no veo que el presidente Santos esté cazando peleas. Yo creo que el expresidente Santos, que además durante los últimos seis años ha mantenido su palabra y como ningún otro expresidente se ha mantenido por lo menos abiertamente y por lo menos de manera expresa por fuera de las dinámicas políticas, incluso a pesar de haber recibido ataques de todos los exmandatarios, pero ha tratado de mantener esa asepsia política y de mantenerse al margen de las discusiones políticas. Sin embargo, María Camila, con esta invención, estos vericuetos jurídicos que están tratando de inventarse sectores muy cercanos al presidente de pronto para pescar en río revuelto y tratar de saltarse el artículo 374 de la Constitución, el artífice del proceso de paz, se ha visto la obligación y no como un funcionario público, sino como un premio Nobel de paz, como el que lideró el proceso, como el que mantuvo la relación con las Naciones Unidas y se aseguró el apoyo unánime del Consejo de Seguridad, el apoyo de la comunidad internacional en aclarar algo que no sólo es acertado en cuanto a la literalidad del acuerdo no permite o no abre la puerta a una constituyente, sino que por el contrario, María Camila, y quiero hacer énfasis en esto porque creo que lo que está detrás de esos cantos de sirena de la constituyente podrían poner en peligro del mismo acuerdo de paz. ¿En qué sentido? En el sentido en el que lo que pretendería esta constituyente no creo que sea la reelección del presidente Petro, pero sí la búsqueda de una salida de justicia, de un tribunal de cierre, de un mecanismo amplio de amnistía que facilite el tránsito de la negociación con los grupos que actualmente hacen parte de las negociaciones dentro de la idea de la paz total. Y eso sí es peligroso porque eso implicaría modificar los aspectos de la constitución que crearon toda la arquitectura y el andamiaje institucional del proceso de paz de La Habana del 2016 y que cuentan no sólo con el respaldo de la comunidad internacional, sino que fueron diseñados de acuerdo con las normas internacionales. Sí, pero es que mire Gabriel y quiero Pedro reiterarle en el punto de la pelea casada. ¿Por qué? Porque eso que usted menciona es puntualmente lo que dicen todos los expresidentes cuando entran a una discusión política. Solo que pues santos, dicen muchos, hoy me lo decía una persona aquí en el canal, encontró ya su pelea y la que puede ser pues esa bandera de defensa de la paz de lo no implementado. ¿Usted coincide con Gabriel, Pedro, en el sentido en que es necesario que el expresidente salga y haga estas claridades? Porque ya había hecho la claridad la semana pasada con el video ante la propuesta, pero pues ya envió una carta ante Antonio Búteres y hoy hizo ronda de medios. Mire, María Camila, yo no conozco ningún político que se haya retirado de hacer política. El presidente Juan Manuel Santos es como el gato en los tejados. Él dice que no, que él no está en política, pero el gato está allá arriba caminando por todo el techo de la casa hasta que llega un momento como este y salta el gato. Entonces yo creo que el presidente Santos encontró un momento para decir algo. Entre otras cosas, ahí hay una gente que le anda diciendo a uno que no debe referirse y que no debe entrar a debatir todos los días lo que el presidente de la república dice. Pues claro que hay que debatirlo, porque si no, ¿cómo uno lo contextualiza? O ¿cómo lleva esas ideas maximalistas del presidente Petro a sus justas proporciones, que es lo que nos corresponde a los que estamos analizando la vida política de manera permanente? Entonces lo que hace el presidente Santos es ver ese tema, esa idea maximalista, en mi opinión, que es una idea que no tiene ni pie ni cabeza, y lo que hace es, vía la oportunidad que le brindó el ex canciller Leipzig, el señor presidente de la república, cuando dieron el acuerdo de paz que él negoció para salir a defender su propuesta y lo que había hecho. Yo creo que es lo que corresponde y lo que corresponde a cualquier político al que le gusta estar dentro del debate político, sobre todo con un presidente que nos da material permanentemente para analizar su programa y su proyecto político. Y por otro lado, María Camila, solo para concluir, a mí me llama la atención nosotros en Colombia, cada vez que tenemos problemas, los políticos recurren a la reforma de la constitución o hacerle una constituyente. Cuando tienen ahí una cancha pintada, que si se ponen a gobernar de pronto terminan haciéndolo bien, si se ponen a gobernar con las reglas de esta constitución. Pero a mí siempre me llama la atención, yo creo que deberíamos gobernar más y eliminar ese tema de estar haciendo constituyentes cada vez que no nos gustan las reglas que están diseñadas por la constitución vigente, María Camila. Sí, Gabriel, es que poniéndonos un poco aquí profundos, el tema es importante porque este era el globo del que hablábamos la semana pasada y mire al expresidente Santos hoy literalmente haciendo ronda de medios sobre el globo, ¿no? Sí, pero aquí hay dos cosas distintas, María Camila. Yo lo primero que creo es que el presidente Petro es experto en poner a bailar a la agenda pública al ritmo que él quiere y diciendo cosas, retractándose, diciendo que no quiere la constituyente, pues que sí, que no quiere la reelección, pero pronto en un futuro y comienza a generar ese debate donde todos comenzamos a girar alrededor de las ideas disparatadas o no disparatadas del presidente y nos olvidamos de todo el resto de cosas que está pasando o nos olvidamos tal vez que esa también hace parte de una estrategia distractora frente a la crisis inminente de la salud, frente a la crisis de corrupción que se está viviendo con el tema de los carrotanques, frente a la crisis de orden público, es decir, hoy en día estamos aquí hablando, Pedro y yo con usted, no de lo que está pasando, ni del informe de la Contraloría, ni de la crisis que se van a enfrentar las elecciones de los organismos de control, ni de ningún otro tema de gran trascendencia, para seguir hablando del tema que el presidente Petro quiere que todos hablemos para pescar en río revuelto, para polarizar, así tenga o no tenga asidero jurídico, porque la propuesta del excanciller, por bien intencionada que sea, o incluso la propuesta del exfiscal Eduardo Montalegre de sacar una constituyente por decreto, son disparates jurídicos y eso no lo dicen los analistas, lo dicen los expertos constitucionalistas. Y lo segundo, María Camila, es que yo creo que la posición del expresidente Santos, que ha evitado cazar peleas, como usted lo señala, en muchos otros escenarios, incluso donde ha habido rencillas de carácter personal, lo está haciendo, a mi juicio, a mi entender, conociendo al expresidente, lo está haciendo porque él considera de una manera real y genuina que el legado de la paz se está poniendo en riesgo. Y yo creo que eso es algo muy importante, eso es algo que toca las fibras del expresidente Santos y creo que él es, en estos momentos, la voz más autorizada para salir a frenar cualquier tipo de vericueto que se estén tratando de inventar y que pueda poner en riesgo el proceso de paz del 2016. Sí, toca sus fibras, pero mire, porque empecé con este tema, tenemos ya las 8 de la noche, 15 minutos en sala de prensa, porque hoy precisamente cuando consultamos al senador Humberto de la Calle, pues que también es férreo defensor, no solo de lo firmado, sino de la implementación y el que está, nos dijo, yo no voy a caer en ese juego del gobierno, ya lo que dije sobre la viabilidad o no, lo tenía que decir y ahí cierro yo el capítulo. Mire, la postura que tomó. Pedro, sigamos adelante un poco. Pero fíjate que hay un tema, María Camila, y es que el presidente Gustavo, o sea, el presidente Santos está anticipando a lo que va a señalar el presidente Petro en... No escucho. ...de seguridad, ¿sí? Entonces, aquí lo que lo que estamos viendo es que el presidente Santos está con la capacidad que él tiene, con la autoridad moral que le que le corresponde, está anticipando un escenario en las Naciones Unidas, porque es ahí donde el mismo presidente Gustavo Petro ha elevado la discusión, señalando que el Estado no tiene la capacidad para cumplir los acuerdos, poniendo incluso esta teoría de los actos unilaterales como obligaciones que podrían ser exigibles por parte de la comunidad internacional, y el único en este momento que en Colombia puede ponerle freno a esa discusión, tanto a nivel nacional como en el escenario internacional, es el expresidente Santos. Sí, ese es un punto fundamental, Pedro, porque uno se pregunta cómo nos estará viendo en esta peleadera hoy Antonio Guterres, y lo que dice Gabriel, en cierto modo tiene sentido, y es que si hay una voz certificada para ir y decirle oiga, le hago esta claridad, es el expresidente Santos, ¿usted cómo ve que el gobierno del presidente Petro hoy le diga al exmandatario de frente y en estos términos que él ya no es presidente y que al ser una declaración entre dos partes son los dos contratantes, el Estado y las Naciones Unidas, los que pueden hablar durante y después de lo firmado, de las claridades o referencias que se tengan que hacer, es decir, le dicen no se meta porque el que tiene que hacer eso hoy es el presidente Gustavo Petro, Pedro. No, pero eso sí me parece a mí que es una cosa, otro error que cometen, pues hombre, cuando hablamos de la constitución del 91, alguien presenta a César Gaviria, o al mismo Humberto de la Calle, o Antonio Navarro, o en su época cuando estaban vivos Álvaro Gómez Horacio Serpa, porque fueron actores indiscutibles, porque el presidente Gaviria fue el que timonió, y hoy no está en el ejercicio, cuando se la tocan él sale a defenderla, entonces, pues cómo no va a salir el presidente Juan Manuel Santos a defender el acuerdo de paz, entre otras cosas, siempre es muy bueno que lo hagan, porque son los que estuvieron metidos trabajando para sacar adelante acuerdos en el caso de Juan Manuel Santos, y la constitución en el ejemplo que le pongo de César Gaviria, entonces, pues tienen el derecho de salir a defenderla, y además que las personas que no, que tienen, digamos, una equivocada interpretación de lo que dice el presidente y su ex canciller, pues es muy bueno que aquí, quien firmaron el acuerdo, salgan a defenderlo, es muy muy importante que lo hagan, y por otro lado, a mí sí me da la impresión, María Camila, que es voces tranquilas, como la de Humberto de la Calle, o como la del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien también firmó por allá un proyecto en el Congreso, donde se decía, todo lo que hicieran en materia de acuerdo tenía que pasar por el Congreso, es voces que son voces tranquilas, serenas, sosegadas, son muy muy importantes hoy, la de Humberto de la Calle también, por supuesto, porque creo que lo que necesita el país es más contexto, y menos estar soltando ideas de manera permanente, y esas ideas tienen que también contextualizarse, porque si se deja pasar eso, sin análisis, pues seguramente pueden terminar esos globos, María Camila, llegando a un destino y creando un incendio, como los globos que hay en ciertos territorios, donde se permite que eso que traen haga combustión, y esos globos pueden terminar generando un incendio, si no se desinflan rápido, María Camila. Los globos no son inofensivos. Gabriel, hay algo en medio de todo esto que resuena, y es el tema principal, el tema de fondo, que es la implementación del acuerdo, porque esto tiene que tener una incidencia, y decían hoy muchos desde el Congreso, que si bien el gobierno se tiene que enfocar en la implementación, en vez de ir a dar quejas ante la ONU, por ejemplo, la posición del senador Ariel Ávila, esta confrontación, de cierto modo, con el expresidente Juan Manuel Santos, puede afectar la implementación del acuerdo de paz, en vez, más bien poner un pie en el freno en estos dos años y dos meses que le quedan al gobierno, ¿usted coincide? Pero es que creo que el freno lo ha puesto el mismo gobierno, independientemente de la... Pero ya para lo que viene, porque mire, si ha habido freno, ahora a futuro en estos dos años, imagínese usted, después de que se lo exigen de esta manera. No creo que el expresidente Santos en este momento sea instrumental para el éxito o no de los acuerdos, porque le repito, María Camila, los acuerdos tienen 587 compromisos, la mayoría de los cuales dependen exclusivamente de la voluntad política y del presupuesto del gobierno nacional, ni siquiera dependen de reformas constitucionales que ya se dieron, no dependen de reformas legales que aún hacen falta, pero la mayoría ya se dieron. El tema de tierras, el tema de sustitución, el tema de las garantías de seguridad, los sistemas de monitoreo, los sistemas de reincorporación, la financiación de los PED, son todos puntos que están sobre la mesa, que tienen su marco jurídico y que lo único que falta es la capacidad de ejecución del gobierno nacional, no de ninguna otra rama del poder público del gobierno nacional. A mí lo que yo temo es que el presidente dedique esta mitad del gobierno que le queda en cazar pelea, en buscar enemigos como el Quijote contra los molinos de viento, en vez de estar enfocado más que su cuenta de X, estar enfocado en todas las agencias administrativas del orden ejecutivo para la concreción de esos compromisos que están en manos del gobierno, y yo en algo sí considero que el expresidente Santos tiene toda la razón, sería un contraproducente, un contrasentido que el jefe de estado vaya a las Naciones Unidas a declarar que el estado que él representa no quiere o no puede cumplir con los acuerdos de paz, y creo que eso es una actitud que le hace daño al gobierno del presidente Gustavo Petro, que le hace daño al proceso de paz y a Colombia. Tiene dos años, le queda el 50% del mandato y todavía tiene la posibilidad de ser genuino a la fiel promesa que hizo cuando asumió la presidencia de respetar y cumplir a cabalidad el acuerdo de paz del 2016. Está en sus manos. Pedro, dice Gabriel que el presidente Gustavo Petro aún tiene la oportunidad. ¿Lo escucha usted entonces sobre el riesgo de freno en la implementación con este episodio? No, pues mire, yo creo que es una cosa paradójica que terminemos los colombianos evaluando a estas alturas en la mitad del mandato, cuando se compara con el expresidente Iván Duque, quien no fue elegido para potenciar los acuerdos de paz, acuérdense que ellos y él particularmente lideró el no en el plebiscito, que ganó, entre otras cosas. Y pues imagínese que Juan Duque a estas alturas, si se compara con el presidente Petro, ha hecho más por esos acuerdos de paz. Eso no puede pasar y creo que no, porque el presidente Petro sí viene precedido de una lucha por la negociación pacífica y la resolución de los conflictos en Colombia y en el mundo. Entonces creo que ahí tiene un reto, porque puede sonar algo, digamos, hasta increíble. Yo no sé cómo ponerle, o qué objetivo ponerle porque Iván Duque saque mejor calificación en la implementación de los acuerdos, que Gustavo Petro sí sería, pues, bueno, en Colombia ya el realismo mágico lo supera, pero creo que el presidente y su equipo debería preocuparse por tratar de buscar la manera de implementarlo. Yo no sé si un día María Camila, yo me dije a usted que yo había tenido conversaciones con personas que trabajaban en agencias internacionales y que estaban buscando dónde había una escudilla para poder depositar platas y dineros y recursos que desde sus gobiernos estaban tratando de entregarle a Colombia y que nadie aparecía del gobierno para pasar la ponchera. Entonces yo creo que ahí también son los retos que tiene el señor presidente. Y le repito, ojalá que termine Iván Duque ganándole a Gustavo Petro en la implementación de los acuerdos, porque eso sí sería un zainete en este país que ocurriera eso, la verdad. Sí, ese es el tema. Para terminar, Gabriel, con la solicitud de la brevedad, porque se nos acabó el tiempo aquí en sala de prensa. Teniendo en cuenta los precedentes que de las Naciones Unidas y en su actitud respondiendo a los gobiernos en este tipo de diferencias y de tropiezos que han tenido todos los procesos de paz en su implementación en el mundo. ¿Qué cree que vaya a decir el secretario Antonio Guterres? ¿Cuál podría ser ese camino de la respuesta de la ONU ante tantos mensajes además? Absolutamente ninguna respuesta. No le van a responder la carta al expresidente Santos y tampoco le van a dar el vía libre al presidente Gustavo Petro de aceptar la teoría de la constituyente vía los acuerdos unilaterales. Las Naciones Unidas se rige por sus canales y por sus instancias en donde se respetan los protocolos y en donde se siguen unas líneas y unas narrativas muy claras. Muy seguramente va a haber un nuevo respaldo del Consejo de Seguridad, algún pronunciamiento de la Asamblea General, pero no se van a meter en las reyertas políticas internas de Colombia. Va a quedar ahí como la quejadera puntualmente de aquí los sectores.